Bueno, estamos en Japón, digamos, no entendemos mucho de higragana, katakana, por no decir que nada, ni menos de panchis. Vamos a pilar la sal y lo que nos traigan no lo tenemos que comer. Elige tu uno. Yo creo que a uno le pueden salir con cualquier cosa, o sea, que me lleguen los malas y... No, no, esto es de bebidas, esto es de bebidas. Empezamos suave. Ok. Chimpuri. A ver, abajo es el líquido extraño. Más raro, el único cóctel que es el que más me gusta. Nunca me dice que no ha nada blanco o viscoso. Eso, siempre se lo traigo a todos, siempre. Te llegó lo que pediste, con toda. Mira, para esta edición. Tu mismo suerte esta vez. Porque está como me gusta, como la última, pero más por el mejor. Gran uno nos fue bien. Elige tu uno. Bueno. Se lo tiene que comer todo, sea lo que sea. Dos, lo tengo. No, usted es el suyo y yo lío. Esto. Bueno, usted este y yo este. ¿Qué pedimos? Sabe que este se ve en vivo. ¿De qué cree que usted que haya pedido? Yo creo que estoy chiquitando. Yo verdecito. ¿Este yo lo pedí? Sí. ¿Qué es eso? Para... ¿Qué pedimos? Mira, se ve que usted pide. Ah, pero está. ¿Qué es eso? ¿Corazón, en serio? No, no, corazón. Mollejas. Mollejas. Este es chiquito. ¿Qué chiquito? Chiquito es el que es como picante, que no sabe cuánta le va picante. Bueno. Padrón. Salud, salud, salud. Salud, salud. Esa es cerveza, cerveza. Puede ser dulce. Te cago. Ya, no estaba atrás. Pues no, mete todo. Ya, ya va al 30%. Ah, eso. ¿A usted le gustó? No. Dios mío, que le pique, por favor. Dios mío, que le pique, por favor. Dios mío, que le pique, por favor. Paso otro día a tu restaurante, ya me toca a mí. Bueno. Este. No me diga que eres, yo les tenemos aquí. Vamos a ver. Y estos son bebidas. Esto. Esto. Son muy buenos. Sí. Pero no tengo p*** de qué es esto. Bueno. ¿No se está yendo bien? Sí. A ver, prueba pues tú. Está rico. Casi tanto como para recarte uno en la... Le llegaron alitas. Sí, eso es. Más raro. Está rico té. Elige uno pues sin ver. A ver. Puedes ver, tranquilo. No, ¿sabes qué? Este. Le p*** de bar. Ah, le p*** de bar. Ok. Esto fue lo que nos llegó. No tengo p*** de qué es. ¿Qué es? Más raro. Más raro. Más raro rico. Es parecido como a una limonadita, pero con un alcoholcito suave. Va a parecer que está arreglado, pero es en serio que todo ha sido muy honesto. Vamos, vamos a eliminar el azar. Este está más largo. ¿Ese qué? No, espere, a ver, a ver. Este. Quiero este. Todos dicen que era el año. Ya fue, ya fue. ¿Eso es el mío? ¿En serio? Sí. Ah, curry. Se ve mejor que el mío. ¿Alguna es el curry? ¿Ah, sí? Sí. Pica, pero... Yo le he robado. Yo digo que acá no hay forma de que nos vaya mal. Ah, no, arreglo. No, me entregué a Japón. Vaya un crepe de evi. Camarón. ¡Eh! 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 Yo creo que usted está usando ese video de excusa para probar cosas... No le siento excusa, soy hermosa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Pero se ve rico! ¡Ay, también! ¡Oh! No, esto es mi castigo. No, pero en Jemmy, ¿por qué me toca pedir cosas donde venden peces y usted en helado? No. ¡Ah! ¡Sí, por eso! ¡Vemos! ¡Gracias!